La salida de los equipos, el señor García encabezando la fila de los dos y da la orden para el inicio de este encuentro. Pelotazo largo por arriba, la cabeza, la pelota se va muy cerquita, saltaron a buscar los dos, saltaron Portillo y saltó Quintana. El que cabeció fue Quintana. Muy bueno lo de Gatti, hace una media vuelta, un giro, saca un remate cruzado, pero demasiado débil. Entonces termina conjurando Cuellar la situación. Pelota parada, los puños de Cuellar otra vez para sacar esa pelota al costado en una pelota que le había ejecutado Tomás Santos. Esto es lo mejorcito, generan triangulación y después la repentización que genera Godoy. Con ese puntazo cortito abajo para intentar primero sorprender y después no tenía recorrido para el remate. Pegó en la base del palo y se fue. Pagua virá, acompañaba y lo verá de media distancia. Lo exige al arquero, da rebote, aparece Quintana y se cobra la infracción de Quintana sobre el arquero que ya prácticamente tenía la pelota en su poder. Se fueron al descanso al término de la primera etapa, de esta forma. Arranca la segunda etapa, el Inde lo buscaba mucho más la media distancia. Ese remate otra vez de Gatti, le sale muy frontal, termina conjurando bien Cuellar. El enganche cortito, la pelota hacia Cristaldo, este que saca el remate, la respuesta del arquero. Después hay una serie de rebotes y en último remate se iba al tiro de esquina. Desborde por la derecha, centro pasado, aparece por detrás para meter ese cabezazo en busca de la posibilidad de llegar al gol. Y sin embargo, el pivoteo de Díaz no le dio tanto resultado. Otra vez la media distancia y esta vez la pelota se va afuera, con un remate ejecutado sobre el primer palo. Desborde por la derecha, otra vez el Inde que lo va a buscar. Muy bien, se eleva a Godoy, la pelota pega en el travesaño, se salva el equipo visitante. Muy bueno, como se eleva a Godoy, como se sostiene y después mete ese frentazo por encima del arquero, prácticamente sin chance, pero la pelota pega en el travesaño. Tiro de esquina, centro al área y otra vez es Godoy y esta vez son las manos de Cuellar las que evitan la posibilidad. Centro de Cristaldo, cabezazo por arriba de Godoy y las manos de Cuellar para sacar el peligro de gol sobre su arco. Terminó el partido, 0 a 0. Tigo Sports. CC por Antarctica Films Argentina